El pabellón Puente volverá a tener vida a partir de mayo o junio de 2020 convertido en la sede principal del Mobility City y como un referente de la movilidad eléctrica. Así lo prevén desde Fundación Ibercaja, promotora de este proyecto, una vez que ya están licitadas las obras de las tres fases y que ya están en fase de resolución. Por un lado el cerramiento, por otro lado la obra civil y los desperfectos propios efectivamente de estos diez años de tiempo que ha pasado entre la clausura de la Expo y el momento actual y el tercer punto, los denominados exutorios que son todas las zonas que hay que dejar abatibles para que un edificio tan complejo como es un puente de 290 metros de largo con una utilización también pública como espacio sea seguro. Antes de que finalice el primer semestre podrá estar abierto el pabellón Puente. Es decir, las obras habrán finalizado y con esas fechas estamos trabajando el que se pueda aperturar antes de finalizar el primer semestre. En total se estima que Expo Zaragoza Empresarial invertirá 3,7 millones de euros para su adecuación, además de toda la intervención de Fundación Ibercaja para los contenidos gráficos. El espacio del pabellón se dividirá en tres zonas. Una estará dedicada al ámbito empresarial, otra para la formación y abierta a centros escolares y universitarios y un último espacio, denominado Smart Police, que estará abierto a la ciudadanía.